Por si faltaba algo para que rivalizaran más Laura Zapata, media hermana de Thalía Foto. Agencia Reforma Laura Zapata no guarda la mejor relación con su media hermana Thalía. Encima de eso ahora podrían ser rivales en la esfera virtual luego de que la actriz de 62 años publicó un desnudo en Instagram tan atrevido como las publicaciones de la cantante de Amor a la Mexicana. Deseándoles un maravilloso viernes, sean felices. Si vienes a molestar te regalo un bloqueo, escribió junto a una foto de sus años mozos, Laura. Aunque hubo división de opiniones, muchos seguidores felicitaron a Laura por su atrevimiento. Luces guapa ayer y siempre me encanta tú como actriz y como persona, escribió un admirador. Hay que recordar que Thalía es una de las famosas más influyentes de las redes sociales. Siempre tiene una nueva ocurrencia o foto picante que hace las delicias de sus fans. Laura y Thalía han tenido graves diferencias públicas. Punto. El cuidado de su abuela doña Eva Manchi y el secuestro que sufrió Zapata y Ernestina Sodi, hace años son algunos de los motivos.